Hoy nos acercamos a Israel, para hablaros del equipo local del Beitar de Jerusalén. Milta en la Liga Tal, la máxima división del fútbol profesional israelí. El club disputa sus partidos en el Estadio Tédico Yek, un estadio multiuso ubicado en Jerusalén. El estadio debe su nombre a Tédico Yek, alcalde de la ciudad entre 1965 y 1993 durante cuya gestión fue construido el recinto. Actualmente el estadio es utilizado por tres equipos de fútbol de Jerusalén, el Beitar, el Apoel, y el Apoel Catamón. El Beitar fue fundado en 1936 por los jerosolimitanos David Horn y Chamuel Kirchstein. Horn era el jefe de la rama local del Beitar, un movimiento juvenil sionista-revisionista con el cual, junto al Likud y otras organizaciones de derechas, hasta el día de hoy son identificados los aficionados del equipo. En la década de 1940, muchos de los jugadores del club, que también eran miembros de organizaciones clandestinas opuestas al control británico sobre Palestina, fueron arrestados por las autoridades, junto a varios líderes rebeldes y exiliados a Eritrea, donde dieron vida al Beitar Eritrea. Simultáneamente, en Jerusalén, el club era renombrado por David Horn como Nordia Jerusalén, para negar de esa forma cualquier lazo con el Irgun. Los jugadores exiliados en África regresaron en 1948, tras la declaración de independencia del Estado de Israel. Tras varios años de deambular por las divisiones inferiores, el Beitar logró por primera vez el ascenso a la máxima categoría en la temporada 1967-68. El club ganó la Liga por primera vez en 1987. Lamentablemente, tres años más tarde, el equipo descendió a la segunda división en 1990-91, pero volvió a la máxima categoría al año siguiente. Beitar logró su segundo título de campeón de Liga en 1993. El conjunto aurinegro se coronó campeón nuevamente en 1997 y 1998. Debido a una mala gestión económica, el club estuvo al borde de la ruina. Se tuvo que vender el terreno de entrenamiento para subsanar las cuentas. En agosto de 2005, el club fue adquirido por el multimillonario de origen ruso, Arkady Gaidamak, quien en un inicio causó polémica al donar 400.000 dólares, al bien y a Isaac Nini anunciar que ficharía a un jugador árabe, promesa que nunca fue cumplida debido a la oposición de los aficionados. Bajo la gestión de Gaidamak, el club se posicionó como el de mayor presupuesto en la liga israelí. La llegada de nuevos jugadores fue un factor importante en la consecución del quinto título de liga del club, en 2007, al que le siguió el sexto título un año después, en 2008. A eso hay que sumarle, que un año más tarde, en 2009 lograron su séptimo título de la Copa Nacional. El Beitar es el equipo más popular de Israel. La mayor parte de sus seguidores son personas de origen sefardí y de bajos ingresos. Entre los aficionados más conocidos del Beitar Jerusalén se encuentra el grupo La Familia. Este grupo es famoso por su odio hacia los árabes y por enorgullecerse del hecho de que el Beitar Jerusalén es el único equipo de la liga israelí que nunca ha tenido un jugador árabe entre sus filas, aunque sí ha tenido jugadores musulmanes. Los aficionados del Beitar Jerusalén entonan cánticos racistas dentro y fuera del estadio, como muerte a los árabes. En 2007, aficionados del Beitar Jerusalén profirieron insultos durante el minuto de silencio por Isaac Rahabin, ex primer ministro israelí asesinado por un ultranacionalista judío. El jugador nigeriano Ndala Ibrahim, musulmán, estuvo en el equipo cedido por el Maccabi Tela Habib en 2005, pero después de jugar cuatro partidos tuvo que dejar el equipo por el acoso al que le sometían los aficionados. En competiciones europeas, nunca tuvo un papel destacado, quedando casi siempre eliminado en las rondas clasificatorias. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.